Interpretada por Giovanni Ayala y el joven artista Dianel Auténtico, autor de esta composición. Una historia que le pasó a mi amigo, que él tenía a su mujer, su hogar, y ella lo abandonó, pues lo cambió por otro hombre. Y bueno, se llama a Me Quede Solo, pero lo importante de la vida es seguir adelante, no dejarse caer, ¿no? Lo que es. Le dije, Giovanni, me gustaría hacer una canción contigo. Si me puedes apoyar, tengo esa canción, y a Giovanni le gustó, y me dijo, de una, cuente conmigo. Hicimos tres partes, unas aquí en Bogotá lo grabamos, en un hotel también de aquí, Bogotá, muy bonito, y también en la finca de Giovanni Ayala, y una parte también en Pitalito Huila, con una modelo, con un youtuber también allá, muy reconocido. La historia del video se trata de, que bueno, yo estoy con mi amigo, le presento a mi mujer, en la historia del video, y pues, a lo último los encuentro a los dos, y él acaba. Brindemos mi amigo Giovanni, por esa pena, que nos condena, nos envenena, vamos a beber esta botella. Me quedé solo, 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 con los recuerdos, con la fotografía, donde solo eres mía. Guau, guau, nunca había visto a Giovanni Ayala haciendo algo con un reggaetón como tan moderno, pues él ha hecho muchas funciones con otros artistas, pero esta con este más, con Fian, el adulténtico, me parece que es un paso para él, muy importante llegar de nuevas generaciones. Pero, ¿sabes? Yo voy a hacer una crítica constructiva que debería hacer. Ustedes saben muy bien que cuando una persona canta, como con esa técnica de canto normal, habitual, el rapeo tiene un fraseo distinto, entonces ahí es donde tiene que acomodarse, más bien como a poder combinar eso y dejar de cantarlo como popular y más bien hacer como fraseado. Me da buen tema. A mí es que me parece que suena como cuando se canta de esa música española. ¿Española? Como cantadores. Flamenco. Sí, como flamenco, pero a mí me parece sensacional esa voz. Me parece que es bueno por él, que ha estado un poquito perdido con respecto a otros artistas de música popular, para renovarse, se le ve un ánimo de renovar su portafolio musical. Es un gana y gana, porque este pelado también está... Comenzando. Sí, correcto, entonces es un gana y gana, muy chévere. Pero bien, pero bien. Si Carlos Vargas lo tiene en su playlist. No, pues hoy no estarán bien. Porque yo todo el reggaetón me lo aprendo, porque Carlos Vargas eso es reggaetón, reggaetón. Fransolano, tú oyes reggaetón, Fransolano.